seguidores siempre yo hago vídeos dirigiéndome a ustedes el porqué de cada ave es verdad ok porque mis tórtolas son reproductoras o sacan mucho mire esta tórtola está echada y está sacada, sé que está volando en su cría lo primero que debemos conocer es la zona de confort de cada especie de ave oigan bien, zona de confort de cada especie de ave la tórtola diamante se puede reproducir en un espacio pequeño sin ninguna limitación pero hay algunos puntos clave que usted como creador tiene que tenerlo pendiente uno para que no se le enferme su agua limpiecita así como usted la va a venir limpiecita eso que usted ve es porque ya están volando y la arena la mueven un poco su agua limpiecita al día su arena no puede faltar preferiblemente arena de playa porque al ser un poquito salada pues eso la motiva a ella a comer, a beber más agua y ustedes saben que el yodo también es muy bueno para fortalecer los huesos las verduras si usted no encuentra verdolaga usted le puede echar lechuga fina como ya han visto en otro vídeo yo echándole su lechuga la arena hace, funge como un excelente calcio siempre yo la muevo con los cascarones, con la cascarilla de los huevos que van sacando las mismas aves la alimentación ya ustedes han visto en otro vídeo como yo hago este tipo de comida que es un sin número de comida mixta 100% orgánica, natural y no solo eso no solo eso a estas aves le encanta el sol por ahí mi gente le entran los rayos del sol y ellas suben a ese palito y se solean cuando entran los rayos del sol se solean para reproducir muchas de esta especie de aves específicamente la tórtula diamante usted necesita no necesita mucho espacio oigan bien sino evaluar su zona de confort el número uno es la arena a ella les encanta comer siempre estar comiendo su arenita y el sol después del sol usted tiene su agua bien limpiecita y su comida ya a ellas le van a reproducir ahí pero no tanto eso no se descuide con su verdurita su lechuguita y su cosita y así ustedes van a tener también mi gente una buena cría porque como le digo hay especies de aves que donde un criador no se reproducen y desde que llegan a mi mano se echan sacan ponen se reproducen y se siguen reproduciendo así que apóyenme mi gente todavía mi gente le voy a seguir instruyendo a ustedes de cómo daros super gracias y cómo ser miembro del canal no olvides suscribirse darle like compartir el vídeo activar las notificaciones y dejar su comentario bendiciones mi gente para apoyar el canal luego de darle me gusta al vídeo usted elisa esa misma barra hasta donde dice gracias lo pulsa y ahí usted elige cuánto quiere colaborar al canal luego le da a comprar y enviar y sigue los pasos y